Las casas que construimos in situ requieren que los operarios de montaje permanezcan donde se está realizando la obra. Nuevamente son casas que se ejecutan con proyecto de arquitectura y son plazos de construcción más largos que una casa modular, pero si lo comparamos con una casa de construcción tradicional, desde luego es mucho más breve. En torno a dos meses de trabajo podemos montar una casa de madera en el terreno.